La división élite contra el crimen organizado capturó a tres miembros de estructuras criminales, acusados de homicidios y organizaciones terroristas, y quienes se presumen mantenían atemorizados sectores de la zona paracentral del país. Se logró andar con lo que es la captura del supotente conocido como Hugo Alberto Carranza, de 23 años de edad, es un miembro activo de la bandilla MS. La hora de captura la tiene él por el delito de homicidio agravado, y lo que son otros delitos como la pertenencia a actos de terrorismo. Entre estos detenidos se encuentra el responsable de un homicidio ocurrido en la ciudad de Cujutepec, en Cuscatlán. Además, de Rubén Edgardo Pineda Hernández y Samuel Antonio Urias Aguilar, Ambos responderán por agrupaciones ilícitas. Este es un triple homicidio que sucedió en la zona de Cujutepec, y está en perjuicio del señor Mario de Jesús Osorio Pérez, Ricardo Natividad González Hernández, y el señor Mario Antonio López Duarte. La Policía Nacional Civil mantiene el firme compromiso de lograr comunidades más tranquilas y seguras. En este momento ya está realizada en la zona de Cujutepec y Zul FIN ROuffe, En este momento al final de eso se empezó en el próximo vídeo no te nära elwise, No te olvidan otros chances.